Popular Pensiones distribuyó utilidades entre sus afiliados por más de 2,348 millones de colones. Este monto corresponde al 50% de las utilidades obtenidas en el 2020 y se depositó en las cuentas individuales de sus afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementarias, el ROP. Con esta distribución, Popular Pensiones se consolida como líder en distribución de utilidades, al ser la única operadora de pensiones en el país que lo ha realizado por 17 años consecutivos por un monto total acumulado de 19,481 millones de colones. La distribución se realizó el 4 de marzo en forma proporcional al saldo de la cuenta individual de cada uno de los afiliados al ROP.